¿Cómo se va a enfrentar el partido? Yo creo que la base sí va a tener que ser, tiene que ser el equipo que terminó jugando, por una cuestión de conocimiento. Puede haber alguna excepción, algún cambio, pero nosotros nos apoyamos en ese equipo. Y sí, tratando de buscar que el equipo muestre lo que hemos venido trabajando. Y por eso tenemos la tranquilidad del partido con San Lorenzo. Hubo un gran compromiso por realizar todo lo que se trabajó en el único partido amistoso que vamos a tener, que ya lo tuvimos. Pero sí, la base prácticamente es la que terminó jugando. Yo lo que imagino es que vamos a enfrentar a un rival de gran jerarquía, que viene con mucho rodaje y que tiene la ventaja. Juega de local. Pero bueno, el resultado para mí sigue siendo abierto, incierto. Si no, no nos presentamos. Ahora, ¿cómo lo imagino? Por las características del rival, jugando con cierta tranquilidad, no regalan nada. Los babullos tienen un cierto parecido con los rioplatenses, o sea que no regalan nada. Por ahí se puede dar un fútbol más o menos vistoso de acuerdo a los jugadores que presente el gremio, de acuerdo a sus características. Creo que ellos lo van a jugar con paciencia y con tranquilidad. Me imagino yo, sin regalar nada. Así que nosotros tenemos que responder probablemente de la misma manera. Con paciencia porque el partido va a durar 90 y pico minutos. Así que no nos vamos a enloquecer. Vamos a tratar de hacer un partido inteligente. Es un objetivo, sí. Es un objetivo. No vamos a cumplir. Si no, sería una total irresponsabilidad, le repito, a injusticia. Y sí, sería un gran premio para mucha gente. Para nosotros, heredamos esta situación, sería un gran premio a lo que hemos recorrido durante todos estos años. Porque hemos pasado vicisitudes a todo nivel y bueno, nadie nos ha regalado nada. Como cuerpo técnico digo y en lo personal. Pero creo que sería un gran premio para la institución en sí, para el club y para todos los que nos antecedieron. Los colaboradores que estuvieron, los que están. Para los cuerpos técnicos que estuvieron, que lograron esto. Y para los jugadores que pasaron por acá y hoy no están. Y evidentemente para todos estos muchachos que puedan lograr ese objetivo. Porque yo no lo catalogo ni de hazaña. No, es totalmente probable. ¿Por qué no? Así que sí, sería un gran premio para ellos, sí, claro. Sí, para mí la palabra disfrutar implica o involucra la responsabilidad. Y hay lugares donde... Todos lo vivimos y lo disfrutamos de diferente manera. No le voy a decir un saguero central, un central, un marcador central. No, disfrutar del partido y tirarte un caño. No, no. Pero esto hay que disfrutarlo, sí. Hay que disfrutarlo. Hay que pensar dónde estuvimos y dónde estamos. Yo lo hago conmigo mismo. Dónde estuve, dónde estoy. Qué camino tuve que recorrer para vivir esto. Que me llega por herencia, sí. Pero que me ha tocado estar en un banco suplente muchas veces en partidos libertadores, de eliminatorias. Y esto lo estaba soñando. Incluso estaba allá por el Medio Oriente. Soñando con volver a estas cosas. Hay que disfrutarlo. Totalmente hay que disfrutarlo. En la medida justa, ¿no? No hay que llegar ni a la sobremotivación ni a la relajación. En el término medio, justo, ojalá. Ojalá, si es así, tenemos buenas posibilidades de competir de igual a igual con un equipo. Pero hay que disfrutarlo, sí. Realmente hay que disfrutarlo. El concepto de disfrute, como bien entendido, ¿no? Con alegría, sí. Disfrutándolo. Sin relajarse. Estoy convencido de que ese es un camino que tenemos que recorrer. El del disfrute de esta situación. De estar en este momento. Porque aparte se lo ganaron ellos, ¿no? Los muchachos. Hay que darle rienda suelta al disfrute con responsabilidad y con competitividad.